Buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga. El Señor sea con ustedes en esta noche. En esta noche, hermanos, vamos a estar meditando sobre un pasaje de la Palabra de Dios. El pasaje en el cual reflexionaremos esta noche es el Salmo número 31. Y con el favor de Dios estaremos meditando brevemente en el versículo 1 y hasta el versículo 18 de este Salmo número 31. Así que los invito a abrir la Palabra de Dios y acompañarme a meditar juntos sobre este pasaje de la Escritura. Dice así la Palabra de nuestro Dios en el Salmo número 31 versículos 1 al 18. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos. Los que me he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Amén. Vamos a tener una palabra de oración para encomendarnos a Dios en este mensaje. Oremos. Padre nuestro y Rey nuestro, gracias te damos, bendito Dios, por la vida, por la salud que nos das, por la oportunidad, Padre, en este día de ir a tu palabra, Señor, y de conocer tu voluntad para nuestras vidas. Padre, te rogamos que prepares nuestros pensamientos, que abras nuestros corazones y nuestros pensamientos para recibir tu palabra, Señor, y que la ayuda de tu Santo Espíritu nos impulse a llevar a la práctica estos principios, Padre, y que podamos así dar mayor gloria a tu santo nombre a través de nuestra vida. Padre, te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y nuestras ofensas, que nos apartes de toda maldad y de todo peligro, Señor, y que en esta noche, Padre, nuestra fe pueda ser alimentada por tu gracia y el poder de tu palabra. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Las estadísticas nos hablan de un número aproximado a los 30 millones de refugiados. nos hablan que hay en el mundo cerca de 30 millones de personas que actualmente se encuentran en busca de un lugar para su seguridad y para su paz. Debido a problemas en sus países de origen relacionados con las guerras y con la persecución, han tenido que salir y buscar un lugar de refugio donde puedan encontrar paz y seguridad para ellos y sus familias. Siete millones de estos 30 son niños. Eso nos dice las estadísticas. Eso es algo muy triste por una parte y por otra parte nos habla de la necesidad que tiene el hombre de buscar seguridad, refugio, paz en algún lugar. El problema para el hombre viene cuando esa seguridad, cuando ese refugio, cuando esa paz es puesta o colocada en una ilusión, cuando es puesta en una vanidad ilusoria. La seguridad, la paz y la protección entonces del hombre debe ser puesta solamente en nuestro Dios, en nuestro Dios Padre, porque Él es nuestro Dios eterno y es nuestro Dios misericordioso. De esto es de lo que nos habla el pasaje de esta noche. He titulado a este sermón en las manos de Dios y se basa, como se ha dicho, en el Salmo número 31, versículos 1 al 18. La Escritura, hermanos, en este Salmo nos presenta el lamento, un lamento que busca la ayuda de Dios desde la ayuda de Dios desde la experiencia de una persona exhausta de problemas y atacada por sus enemigos. De estas palabras, de lo que nos habla el pasaje de la Escritura, podemos deducir un planteamiento o principio teológico. De aquí que podemos deducir que aún en los tiempos más difíciles, aún en los tiempos más difíciles, el hombre puede confiar en Dios, puesto él es misericordioso. Aún en los tiempos más difíciles, el hombre puede confiar en Dios, puesto él es misericordioso. Al leer este pasaje de la Escritura, no es difícil con la Escritura, nos muestra aquí otro Salmo en el cual el Rey David toma a Dios como el lugar de su amparo. Y su refugio. Al considerar las ocasiones en las que el Rey David describió a Dios como un refugio y un lugar de protección, nosotros como creyentes podemos comenzar a desarrollar una confianza en Dios similar a la que tuvo el Rey David en aquel entonces. Sin embargo, una pregunta que puede anteponerse al escuchar este principio bíblico, es ¿cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos confiar en Dios aún en los tiempos más difíciles de nuestra vida? ¿Cómo podríamos confiar en Dios aún y cuando estemos viviendo los tiempos más difíciles o complicados de nuestra vida? Al meditar en este Salmo, queridos hermanos, podremos encontrar dos grandes lecciones que nos servirán para confiar en Dios en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Al leer este pasaje de la Escritura podemos encontrar el primer principio, un primer principio. Dios es misericordia, Dios es misericordioso, por lo tanto a Él podemos elevar nuestra súplica a Él, a nuestro Dios. Dios, dice la Escritura en el Salmo número 31, versículos 1 al 8, En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, Mas yo en Jehová he esperado, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, Has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Observamos en estos primeros versos de nuestro pasaje, hermanos, que la oración del salmista se enfoca en la petición o en la necesidad de ser rescatado o salvado. En los primeros ocho versículos de nuestro pasaje, podemos observar cómo Dios es identificado como un lugar de refugio. En el verso 2, encontramos la expresión, mi roca fuerte. En el verso 3, encontramos la expresión, fortaleza para salvarme, o fortaleza de salvación. En el versículo número 3, nuestro Dios es descrito como mi roca y mi castillo, por el salmista. En este sentido, Dios es para el rey David un lugar de seguridad en tiempos de angustia, y sólo Él es quien puede librar y salvar, y esto no solamente a causa de la petición del rey, sino a raíz de la justicia de Dios y a raíz del poder de su nombre. Por esto, podemos elevar nuestra súplica a Dios, a Él, porque en Él está la seguridad verdadera. En nuestro Dios está la seguridad verdadera. La historia universal nos muestra que en la antigüedad, los mejores lugares donde se podría construir una ciudad o una fortaleza era sobre los montes o sobre las montañas. Pueblos en la antigüedad se consideraban asimismo inconquistables, debido a que se encontraban en lugares como estos. Era muy complicado para un ejército enemigo llegar a las posiciones de sus enemigos en lo alto de un monte o de una montaña. Era complicado para ellos atravesar o cruzar una montaña y conquistar así la ciudad enemiga o la fortaleza enemiga. En ese sentido, una ciudad edificada en este punto era el mejor sistema de defensa que podía tener una ciudad o nación. En cierto punto, queridos hermanos, queridos amigos, esto podría parecernos algo extraño para nosotros hoy en día. Quizá muchos de nosotros no vivimos en alguna ciudad o en alguna fortaleza antigua que pueda ser tomada como refugio de ejércitos enemigos. Quizá muchos de nosotros no necesitamos defender nuestro hogar de un ejército enemigo como lo defendió el rey en aquel entonces, como el rey David defendía a su ciudad en aquel entonces. Y podríamos preguntarnos hasta este punto, o en este punto, mejor dicho, ¿acaso esto quiere decir que no necesitamos tomar refugio en Dios como David lo hizo? ¿Acaso el hecho de no tener esta necesidad significa que no necesitamos refugiarnos en Dios como David lo hizo? Absolutamente no, de ninguna manera. Por supuesto que lo necesitamos. Por supuesto que como hijos de Dios necesitamos y necesitaremos siempre a Dios como nuestro refugio. Necesitaremos ir a Él como el lugar de nuestra seguridad, de nuestra protección y de nuestra paz. Esta necesidad, la necesidad de tener siempre un refugio y de acudir a Él, puede ser ilustrada con las palabras mencionadas durante su discurso por el famoso basquetbolista Michael Jordan. Cuando fue invitado a entregar un discurso en el contexto de su ingreso al Salón de la Fama, en alguna parte del mismo mencionó lo siguiente, el básquetbol ha sido todo para mí, mi refugio, el lugar al que siempre he acudido cuando he necesitado seguridad, estabilidad y paz. Fin de la cita. ¿Qué significa esto? Quiso decir que él dirigía su fuerza y construía su estabilidad emocional y psicológica sobre la base del éxito del deporte, del básquetbol en este caso. Cabe entonces aquí preguntarnos, hermanos y amigos, ¿como creyentes está en Dios puesta nuestra fuente de seguridad y paz verdadera? ¿Es Dios nuestra fuente de seguridad y de paz verdadera? ¿Es Dios nuestro refugio en medio de la adversidad? Por otra parte, la palabra también nos muestra que podemos elevar nuestra súplica al encomendar nuestro espíritu hacia nuestro Dios, hacia el Dios de la misericordia. Nos muestra la escritura que podemos elevar nuestra súplica al encomendarnos a Él plenamente. Dice la escritura en el versículo número 5, En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La palabra nos muestra, por una parte, en esta expresión, en tu mano encomiendo mi espíritu, la intensidad de la fe del Rey David. Nos muestra la intensidad de la fe del Rey David en nuestro Dios. Pero por otra parte, la palabra también nos brinda luz sobre la severidad de la dificultad que estaba viviendo el Rey David en aquel entonces. El Rey David confía que en medio de sus enemigos y en medio de su aflicción, sólo Dios puede cambiar su porvenir de tal forma que cede totalmente el control de la situación a Dios, permitiéndole a Dios que sea la voluntad de Él la que gobierne y no la suya. Estas palabras también nos muestran la esencia de la rendición. El Rey David está rindiendo su vida íntegra, completa, en las manos de Dios, a las manos de Dios. De aquí, queridos hermanos, que podemos aprender, aplicar a nuestra vida, que así como David rindió su vida a Dios, así podemos rendir nuestra vida a Él, dejando el control pleno de nuestra vida en sus manos. De una forma similar a la del Rey David, nosotros también podemos ofrecer esas palabras a nuestro Dios, dejando la integridad de nuestra vida de todo nuestro ser en las manos de Dios y que se haga conforme a su voluntad. En tus manos, en tu mano encomiendo mi espíritu, dice la Escritura. Nos muestra la completa confianza que el Rey David tenía en Dios. Una pregunta que se antepone al leer una frase como esta, queridos hermanos, sería, ¿como creyentes realmente estamos confiando plenamente en Dios? ¿Realmente estamos confiando plena y absolutamente en Dios como hijos suyos? La Escritura también nos muestra, en los evangelios y en las epístolas paulinas, que nuestro Señor Jesucristo también utilizó esta expresión. La utilizó allá en la cruz del Calvario, mostrando su completa dependencia hacia Dios Padre. Esteban, diácono de la iglesia primitiva, también repitió esta frase al ser apedreado hasta la muerte, confiando en que la muerte para el creyente simplemente y tan solo es el paso del cuidado terrenal de Dios hacia el cuidado eternal de Dios. De esta expresión podemos aprender que como creyentes debemos encomendar nuestras vidas, nuestros bienes, nuestras familias, nuestras vocaciones hacia el cuidado de Dios. Pero sobre esto y primeramente debemos encomendar completamente nuestro ser hacia Él, poniéndonos en sus manos. Así que la primera lección que podemos encontrar en este Salmo, queridos hermanos, y que puede ayudarnos a confiar en Él en los tiempos más difíciles y más complicados de nuestra vida, es que podemos elevar nuestra súplica a Él, podemos elevar nuestra súplica a Él porque Él es misericordia, porque Él es misericordioso, podemos elevar nuestra súplica a Él confiando en que Él la escuchará. Quizá no nos encontremos en medio de nuestros enemigos, quizá no nos encontremos rodeados de enemigos como el caso del rey David, o quizá no estemos siendo perseguidos por los mismos como el rey David lo estuvo, pero tal vez nos encontramos en medio de una situación adversa, en medio de una situación complicada, en medio de una situación que está rodeándonos y está presionándonos y que busca de alguna manera despojarnos de nuestra paz y de nuestra seguridad en Dios. Si es así, supliquemos entonces a Dios el ser librados de la misma, por su fuerza, por su misericordia, por su gracia, por lo que Él es y no por nuestros méritos o lo que podamos hacer. Un segundo principio que podemos encontrar en este Salmo, hermanos, y que nos puede ayudar a confiar en Dios en los tiempos más difíciles, es que Dios es misericordia, Dios es misericordia y por lo tanto podemos confiar plenamente en Él. Dios es misericordia, Dios es misericordioso y por ello podemos confiar en Él plenamente. Dice la Escritura, ahora en el Salmo 31, del mismo Salmo, perdón, del versículo 9 al 18, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Esta confianza plena en nuestro Dios, en el Dios de la misericordia, en el Dios misericordioso, inicia cuando descargamos o al descargar totalmente nuestra angustia en Él. Cuando abrimos nuestro corazón y descargamos completamente nuestra angustia en los oídos de nuestro Dios. Dice el versículo número 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Dicho en otras palabras, ten piedad de mí, Señor, porque estoy en tormento y necesito tu misericordia. Estas palabras implican mucho más que una simple y ordinaria oración. Estas palabras implican una manifestación a nuestro Dios, una descarga de la angustia en el Dios de la misericordia. Abrir completamente nuestro corazón al Creador, guardarse en la habitación, humillarse ante el Padre, doblar nuestras rodillas y hablar con el Señor compartiéndole, externándole todo nuestro sentir. Algunos estudiosos de la escritura comentan que es probable que el rey David haya escrito este salmo cuando fue perseguido por el rey Saúl. Otros estudiosos atribuyen al tiempo en el que el rey David huía de lugar en lugar cuando era perseguido por su hijo Absalón. Lo cierto es que David se encuentra en medio de una tremenda angustia y esta angustia la palabra la pone de manifiesto en los primeros versículos de nuestro pasaje, de esta porción de nuestra, en esta porción de nuestro, de nuestro pasaje. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La palabra de Dios nos pone de manifiesto los efectos de la angustia del rey David. Y nos pone de manifiesto que estos efectos de su angustia son efectos emocionales. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. La palabra de Dios en otra parte de la misma nos manifiesta a David o nos muestra a David como un hombre de fe, un hombre alegre, un hombre valiente. Sin embargo, aquí la escritura nos muestra a el rey David como un hijo sufriente de Dios, familiarizado con las lágrimas y con el dolor. Los efectos de su angustia no solo son emocionales, también son continuos. Leemos en la primera parte del versículo número 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Esto nos demuestra la continuidad o la constancia o la permanencia de la angustia del rey David y que toda su vida se veía deteriorada a causa de su dolor. Los efectos de su angustia no solo son emocionales, no solo son continuos, sino también son físicos. La escritura lo manifiesta en la segunda porción del versículo 10. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Lo leemos literalmente. La angustia del rey David, por otra parte, era a raíz del desprecio, a raíz del desprecio al ser humillado. David, dice la escritura, no solo era el objeto de la humillación de todos sus enemigos, sino también de aquellos que le eran cercanos, de sus vecinos, es decir, de la gente que lo rodeaba y que le conociaba y que le conocía. Y su angustia también se debía por el desprecio al ser olvidado. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Leemos en el versículo número 12. Dicho en otras palabras, estoy muerto para ellos, estoy muerto para ellos, estoy fuera de su vista, estoy fuera de su pensamiento, estoy fuera de su corazón. Soy como un vaso quebrado, como un barco a la deriva en alta mar, un buque perdido a punto de hundirse. Su angustia por el desprecio también se manifiesta al ser calumniado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idea quitarme la vida. Leemos literalmente el 13. Porque oigo la calumnia de muchos. Nos dice la escritura en la primer parte de este versículo. De todos podríamos pensar, de sus enemigos, de sus vecinos, de aquellos que estaban lejos como de aquellos que estaban cerca. Ante una circunstancia como esta, es razonable y natural que el rey David sintiera miedo. Cuando ellos consultaban juntos contra él y planeaban cómo destruirle. Cuando pensaban en la forma en cómo podrían detenerlo y quitar su vida. Pero lo que ellos no consideraban es que la vida del rey David, como la vida del hijo de Dios, está en las manos del Dios de la misericordia y en las manos del Dios del poder. En las manos de Dios misericordioso y en las manos de Dios todopoderoso. Es entonces, en este punto, cuando el rey David levanta su rostro y manifiesta una fe y confianza plena y absoluta en Dios. Levanta su rostro desde el estado de la angustia hacia Dios y manifiesta en él una confianza plena y absoluta en él. Leemos en el versículo número 14, Más yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y la confianza que el rey David tenía en Dios era a causa del conocimiento, por una parte, de lo que David sabía y conocía de Dios, de sus experiencias pasadas en él. Pero también, por otra parte, era a causa de las promesas, del pacto que nuestro Dios había establecido con él. En el Dios todopoderoso, en el Dios de los tiempos, él es en quien está confiando el rey David. Más yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. La vida de David era una vida triste, lo muestra la Escritura. Su vida se había consumido en la aflicción, sus años pasaban en el gemir. Su angustia había agotado su fuerza, su fuerza física, y aún sus huesos se habían consumido, se estaban consumiendo en el interior. Crueles enemigos los perseguían con maliciosa astucia, hasta el punto de buscar destruir su vida. En tales momentos es cuando él utiliza el mejor recurso que puede utilizar el hombre en el dolor, y es manifestar y confiar plenamente en nuestro Dios. La fe en Dios, desde la posición o desde el estado de la angustia. Confiar en Dios, confiar en Dios aún en los tiempos más difíciles o complicados de nuestra vida. Sus enemigos le podrían haber robado tal vez su reputación entre los hombres, pero jamás podrían haberle robado y jamás le robarían su consuelo y su confianza en Dios. David acude al Altísimo, y es cuando el Rey David le declara a él su confianza, y es puesta en él la esperanza del Rey David, al suplicarle primero, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios, y por lo tanto he de ir a Ti en la búsqueda del alivio, del socorro, del socorro, de la liberación, de la salvación, porque sólo en Ti lo hay. Pudo haberlo pensado de esta manera. Mis tiempos están en Tus manos. Mis tiempos están en Tus manos. Los tiempos, la cronología del Rey David, no estaba, por lo tanto, en las manos de sus enemigos, no estaba, por lo tanto, en las manos de aquellos que lo rodeaban, no estaba en sus propias manos. Su vida, los tiempos de la misma y las circunstancias de la misma, de la vida del Rey David, estaban puestas en las manos de Dios. De aquí, queridos hermanos, que podemos aplicar a nuestra vida, que si Dios tiene nuestro tiempo y tiene nuestras vidas en sus manos, en su mano, Él podrá correr a ayudarnos, Él podrá socorrernos, ayudarnos, y entonces no habrá razón por la cual podamos perder nuestra esperanza o nuestro aliento. Es una gran ayuda para aquellos que confían plenamente en Dios. El confiar en que los tiempos de los hijos de Dios, de nosotros como creyentes, están en la mano de Dios Todopedroso, y Él se ocupará de ordenar y disponer de todo conforme a su voluntad, para su honra y para su gloria, así como David lo manifestó en el versículo número 5. El tiempo de la vida, queridos hermanos, de nuestra vida, está en las manos de Dios. Debemos entregarle el control pleno y absoluto de nuestra vida a nuestro Dios, ponerla en sus manos. En Él está el tiempo de nuestra vida, ya sea para alargarla o para acortarla, ya sea para hacerla amarga o para endulzarla, ya sea para hacerla fuerte o débil conforme a su voluntad, conforme al designio de su voluntad, para darle mayor gloria a su nombre. Nuestros tiempos, todos los acontecimientos que nos afectan y el calendario de ellos están en la disposición de Dios. Ni siquiera en la disposición de nuestras propias manos, ni siquiera en la disposición de la mano de nuestros enemigos, están puestas en la disposición de nuestro Dios. Nuestros tiempos, el tiempo de nuestra vida, el tiempo de nuestra prueba, el tiempo de los acontecimientos que nos están afectando, están puestas en las manos de Dios. En sus manos están esos tiempos. No en la disposición de las manos de nuestros enemigos, ni de nosotros mismos, ni los tiempos de nuestra vida dependen del resultado de algunos exámenes médicos o del juicio de un doctor o del veredicto de un juez o del comportamiento de la economía. No. Nuestros tiempos, el tiempo de nuestra vida, el tiempo de nuestra aflicción, el tiempo de nuestra angustia, depende solamente del Dios de la misericordia y del Dios del poder, del Dios misericordioso y del Dios todopoderoso. Y por ello debemos confiar en nuestro Dios plena y absolutamente. Señor, Señor, mis tiempos están en tus manos, podríamos pensar. Y me complazco que no podrían estar en mejores manos que en las manos de Dios. Y por ello, debemos de confiar en nuestro Dios, plena y absolutamente en Él, aún estando en medio de tiempos difíciles, queridos hermanos. La Escritura en este Salmo nos muestra que es posible confiar en Dios viviendo aún en medio de tiempos difíciles y complicados. aún es posible. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la misericordia y por lo tanto podemos elevar a Él nuestra súplica, abriendo nuestro corazón y confiando plenamente en Él. Y porque Él es el Dios de la misericordia, podemos confiar plenamente en Él y descansar en Él. Confiando que nuestras vidas están en las manos del Dios, del Dios todopoderoso y del Dios eterno, no en las de ninguna otra persona, no en las manos de alguna otra entidad. Pero también, querido amigo, Dios puede librarnos y desea librarnos del más grande problema que tenemos. Dios desea librar al hombre del más y del mayor problema que éste tiene y este problema es el pecado. Y para librarlo, querido amigo, de este problema, nuestro Señor Jesucristo proveyó el medio para librarlo de ese problema que nos separará eternamente de nuestro Dios. Y ese medio es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el Evangelio que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino que nos lleve al Padre, sino Jesús. Así que si alguna vez ha escuchado, querido amigo, acerca de Cristo, quizá ha escuchado acerca algo de Jesús, pero quizá no se ha arrepentido de sus pecados todavía. Quizá no ha abierto aún su corazón a Jesús y quizá aún no le ha invitado a Jesús a venir a morar en su corazón. Jesús, sepa, amigo, que Jesús habla hoy. Y este es un muy buen momento, un muy buen tiempo para que usted pueda ser liberado, ser liberado del problema más grande que usted pueda tener, que es el pecado. Y de esta manera, tener a Dios como nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Y queridos amigos, queridos hermanos, tal vez no estamos en una situación similar a la del Rey David, en la que tenemos enemigos a nuestro alrededor, sitiándonos y buscándonos, buscando terminar nuestra vida. Quizá no estamos en una situación como esa. Quizá no estamos en una situación angustiadora tan extrema como la que nos muestra nuestro pasaje de esta noche. Pero quizá estamos viviendo en alguna, de alguna parte, de cierta forma, o de cierto modo, alguna situación similar o adversa, como la vivió el Rey David. En ese sentido, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios, elevando nuestra súplica a Él y confiando plenamente en Él. Dios no deja de tener palabras para nosotros. No deja de revelarnos su palabra. No deja de revelarnos su mensaje. Y su palabra escrita, la Escritura, siempre tendrá palabras para nuestra vida, para nuestro corazón, en todo momento. Que el Señor los bendiga y los guarde, siempre. Terminemos este servicio con una palabra de oración. Oremos. Rey nuestro, Dios eterno, en esta hora de la noche, Padre, venimos nuevamente a tu presencia, dando, Padre, venimos nuevamente a tu presencia, dando gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, te damos, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Señor, porque está en ti, Padre, el querer socorrernos y librarnos. Bendito Padre, te pido, Señor, que nos fortalezcas, que fortalezcas nuestra fe, Señor, porque podemos estar viviendo, Señor, situaciones difíciles en cada una de nuestras vidas y necesitamos, Padre, un refugio, bendito Dios, un lugar de protección y de seguridad y te rogamos, bendito Dios, que con la ayuda de tu santo espíritu acudamos a ti, bendito Padre, manifestándote nuestra angustia y confiando también plenamente, Señor, en ti, que nuestra vida, Padre, y los tiempos de la misma y nuestra circunstancia está en tus manos, Señor, y en tus manos nos ponemos, nos colocamos, Señor, en esta noche y siempre. Te suplicamos, Padre, que perdones nuestras ofensas y nuestros pecados, que nos alejes, Señor, del peligro, de la tentación, de la maldad, Padre, y en lugar de esto que nos acerques a ti, que nos des hambre, Padre, y sed de ti y de tu palabra, Señor, y que nos permitas crecer, Padre, en la gracia, Padre, y en el conocimiento de nuestro Salvador, Cristo Jesús, Señor, del misericordia de nosotros y de nuestros hijos, bendito Padre, y permítenos, Padre, fortalecernos en tu palabra para hacer así tu voluntad, Padre, y darte mayor gloria en nuestra vida. Te rogamos todo esto, Señor, no por nuestros méritos u obras, sino por los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga y los guarde, queridos hermanos. Amén.